Hola amigos, bienvenidos a esta sección de Vamos al Chile y vámonos con lo que pasó en Pachuca. Toma, chamo, tu banana. Vemos el cabezazo de ahí de Raúl Jiménez venciendo al Conejo Pérez y con esto las águilas. Sí, señores, las águilas vuelan a alto y vámonos ahora hasta el Estadio Morelos. Vemos a Salinas, baja el balón, tómala. Hasta el fondo. Pero chequen el festejo, señores. Que sale a tu cuerpo, alegría, macarena y bailando con el tubo, con el palo, como stripper el señor. Y nos vamos con la segunda notación de mi tocayo, Aldo Ramírez, triangulación. Tómala, papá, está directo, está el bonito. Señores, esto es Vamos al Chile. Hey, ¿estás viendo Vamos al Chile? Estamos viendo Vamos al Chile. Vamos al Chile. Vamos al Chile. Vamos al Chile. Hola amigos, bienvenidos a Vamos al Chile. Un aplauso, por favor, señores. Caray, no se escucha ese ambiente. Los saludamos a través de la plataforma de Vamos TV y de México Lindo y Fútbol. Y vámonos con la primer nota, mi estimado Charlie. Lo que pasó en el básquetbol de Canadá. Vean, esta botarga ahí acosando a la porrista. ¿Y qué le va a hacer? Vamos a ver qué es lo que va a hacer esta botarga. ¡Tómala, papá! ¡Hombre! Se la comió todita. Yo, la verdad, estaba muy guapa. La porrista, yo también me lo hubiera comido, pero a besos, caray. A mordidas y eso. Así es, señores. La verdad, guapetona la muchacha. Pero vámonos a lo que pasó hasta Rusia allá en el Mundial de Atletismo. Vean, celebrando de a besito. Y esto debido, pues, a las manifestaciones que hay en la ley anti-gays que están marcando ya en Rusia y así es que estos medallistas que ganaron en la carrera de relevo de 4% fue cuando festejaron con unos piquitos, con unos besitos, señor. Pero vámonos con la siguiente noticia. Porque en Guamantla, antes de que soltaran los toros, vean, tremendo golpe como lucha libre. Le van a dar, pero está con la escalera. Toma, chango tu banana. Ni los luchadores son tan rudos como estos cuates. Así que eso fue lo que sucedió allá en la Guamantlada, en la fiesta taurina, en Tlaxcala, en México. Pero vámonos ahora con la vergüenza del año. Vámonos hasta las chivas. Vean, tremendo golazo. Increíble, la verdad. Tremendo golazo ahí de Chávez. Chequen, pero el Puebla empataba cuatro minutos después. Vendría el cabezazo y vendría Rafa Márquez Lugo para poder festejar. Así es, pero vendría. Empezaba ahí el empate del Puebla y vean, tremendo centro. Y toma el autogol, terrible. Golazo, golazo del defensa. Y todavía, mira, con este golazo, el Puebla ganó cuatro goles a dos. Una terrible crisis que tiene el equipo de la chivas. Así vean, no te oigo ni like. Es que no, no hay gente, no hay gente. Chécate, llevo meses amarrando mi técnico y nada, señores. Y esta, chéquense, el hermano gemelo de Héctor Reynoso. Así es que lamentable, lamentable lo que pasa ahí con las chivas del Guadalajara, que no da ninguna, está como sotaneros en la tabla general. Así es que, señores, de esta manera terminamos esta sección de Vamos al Chile. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, VamosTV, en nuestro Facebook, denle like, señores. Hasta aquí la información deportiva. Pásenla bien.